Y escuchen esta historia que sucedió en este y parece sacada de una tele No hay nadie, no hay nadie, es un tóxico y tienes problemas Vengo, vengo a traer Eso te pasa, eso te pasa por puta Laura Bueno bebé, aquí te traigo tu sorpresa Para que veas que nunca me olvide de ti Te voy a grabar para que veas como se te pone la carita Uy, pero tienes tremendo desorden acá, ¿no? Sí Sí No, ya va, pero Esta camisa no es mía ¿Laura? 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 ¡Laura, por favor! ¡Laura! Me estoy escuchando Me estoy escuchando ¿Estás aquí? ¿Dónde? ¿Estás ahí? ¡Ahora, por favor! ¡Laura, abre la puerta! ¡Ey! 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 ¡Laura! ¡Ey! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me estabas engañando ¡Ey! ¡Ey! ¡Me estabas engañando! ¡Me estabas engañando! ¡Me estabas engañando! ¡Me estabas engañando! ¡Vengo, vengo a traerte una sorpresa de aniversario y me asunto! ¿Dónde está? ¡No hay nadie! ¿Dónde está? ¡Tienes un problema de celos graves! ¡Tienes un problema de celos! ¡Ah! Yo tengo un problema de celos ¡Tienes un problema de celos! ¡Me estabas engañando! ¡Deja de grabar! ¡Por favor! ¡Deja de grabar! ¡No! ¡Te voy a grabar! ¡Lo vas a ver todo el mundo! ¡Viste, Laura! ¡Lo vas a ver todo el mundo! ¡Deja! ¡Eres un tóxico! ¡Ah! ¡Yo soy tóxico! ¡Eres un tóxico! ¡Ahora resumen que soy un tóxico! ¡Sí! ¡Tienes un problema! ¡Eso es lo que pasa! ¿Por qué me tratas así? ¡Deja de tratarme así! ¡No me entes! ¡No me entes! ¡No me entes! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Muéstrame qué es esto! ¡Dime qué es esto! ¡¿Qué es qué?! ¡Dime qué es esto! ¡Dime qué es esto! ¡Esta camisa no es mía! ¡Es tuya! ¡Claro que no! ¡Es tuya! ¡De quién más va a ser! ¡Esta camisa no es mía! ¡Esto no es mío! ¡De quién más va a ser! ¡Obviamente que es tuya! O sea, aparte también soy idiota O sea, no sé reconocer mi ropa Eso es lo que eres Eres un tóxico ¿Qué vas a decir? ¿Qué es una sorpresa? Eso es lo que vas a decir Sí, ya tenés una sorpresa preparada Pero como eres un tóxico Siempre andas pensando cosas que no son ¡Ah! Lo arruiné Perdón Perdón Yo sí te traía algo Mira, mira Yo sí te traía algo Yo sí te traía algo Porque me importa Porque me importa Pero ¿sabes qué? No, no, ¿sabes qué? Es mejor Es mejor así ¿Es mejor qué? Es mejor así ¿Sabes por qué? Porque así me doy cuenta Me di cuenta a tiempo Con la persona con la que estoy ¿Oíste? Por favor, tienes un problema Tienes un problema Estás mal de la cabeza ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Deja ¿Qué estás viendo? Néstor Néstor Néstor, dame mi cartera Néstor ¿Para dónde lo llamo? Dame mi cartera Eso te pasa Eso te pasa por Laura ¿Para dónde lo llamo?